De Maracaibo salieron Ya se enojaron las cuatro Que son las que quiero yo Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo prefiero Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Rosa Esa es la que yo prefiero Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza ¡Ah! ¡Y ahí va el goropo! Amalia, Amalia, Amalia Amalia, 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 Amalia ¿Qué son las que quiero yo? Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo prefiero Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Rosa Esta es la que yo prefiero Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza Amalia, 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 Amalia Juana me lo prometió, también se lo pedí a Rosa Pero María me lo dio, pero María me lo dio Y no pienso en otra cosa Juana me lo prometió, también se lo pedí a Rosa Pero María me lo dio, pero María me lo dio Y no pienso en otra cosa A cinta me dio una cinta, Rosa me la quitó Le peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó A cinta me dio una cinta, Rosa me la quitó Le peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro Que son las que quiero yo Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Ros Esta es la que yo prefiero Es la que yo me llevo por ser la más buena moza Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Ros Esta es la que yo prefiero Es la que yo me llevo por ser la más linda diosa Amalia, Amalia